Echate pa'ca Echate pa'ca Dame nena lo que quiero Soy adicto de tu cuerpo Esta noche es para rumbear Dime si tú estás soltera Hagamos fuego en el cielo En tus brazos quiero volar Dame mami Lo que quiero yo Siente el ritmo latino De mi corazón Dame mami Lo que quiero yo Siente el ritmo latino Vamos a estar Vamos a tocar Ahora sube una Vamos a tocar Ahora sube 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 la música Sube la temperatura Bailando a mi gente Con ritmo caliente Sube la música Sube la temperatura Yo quiero bailar Mi música Sube la música Sube la temperatura Bailando a mi gente Con ritmo caliente Sube la música Sube la temperatura Yo quiero bailar Mi música Mueve suelta Tus caderas Te siento sexy Te me pegas Esta vida es para gozar Esta noche de locura Quiero tocar tu cintura Y tus labios quiero besar Dame mami Lo que quiero yo Siente el ritmo latino De mi corazón Dame mami Lo que quiero yo Siente el ritmo latino Vamos báilalo La música sube sube La música sube sube La música sube sube La música Sube la música Sube la temperatura Bailando a mi gente Bailando a mi gente Con ritmo caliente Sube la música Sube la temperatura Yo quiero bailar Mi música Yo quiero bailar Mi música Yo quiero bailar Mi música Chucha, 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 chucha